En la entrevista, el artesano perteneciente al municipio de San Pedro Cajonos, en la Sierra Juárez, Ezequiel Blas Velasco, manifestó que muchos artesanos en su comunidad carecen de recursos económicos y difusión estratégica por parte del gobierno del estado para emprender la venta de los tradicionales alebrijes. Comentó que las autoridades estatales solo brindan los apoyos a las comunidades más cercanas a la capital oaxaqueña. Estamos un poquito alejados a los valles centrales, a lo que son los demás pueblos dedicados a la artesanía de los alebrijes, como es San Martín y Arrasola. Entonces, por un tanto, pues estamos un poquito rezagados en cuanto a que la gente no nos conoce nuestra verdadera identidad, quiénes son los que tallan este tipo de trabajos. Ante las carencias, puntualizó que los productores se ven en la necesidad de rebajar el precio de sus alebrijes. Esto genera que su trabajo pierda valor y autenticidad, ya que los compradores se apropian de los diseños. A veces de repente hay exposiciones, hay otras situaciones donde editan algún tipo de lo que es el trabajo y no nos incluyen. Entonces, para que estemos reconocidos, hay personas que nos compran, pues ahora sí que nos roban nuestros nombres. Nosotros firmamos nuestras piezas, pero hay gente que le borra su nombre y se adueña de nuestros productos. Entonces, realmente estamos a la sombra de ellos, no podemos ser realmente reconocidos. Eso es lo que estamos, un registro de marca también. El artesano comentó que el municipio de San Pedro Cajonos se caracteriza por comercializar otros productos artesanales, tales como textiles, tallado de madera y una alta riqueza culinaria. Blas Velasco comentó que los artesanos han enviado solicitudes a las instancias gubernamentales correspondientes. Sin embargo, puntualizó que no han recibido una respuesta favorable. La mitad creo, sí. Yo creo que la mitad se doblete el precio cuando ya ellos logran venderlo bien. Es lo que nos ha rezagado un poquito en cuanto a nuestro trabajo. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.